...de mi dueño, Jesús, que mi vida me atrasó, mis pecados, todos, Señor, y mi alma reviviró, ...de mi dueño, Jesús, que mi dueño, Jesús, que mi vida me atrasó, mis pecados, todos, Señor, y mi alma reviviró, ...de mi dueño, Jesús, que mi dueño, Jesús, que mi dueño, Jesús, que mi dueño, Jesús, adopta... Amén. 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 Amén.